Muchos se preguntan que por qué le encendió el check engine. Si ese testigo en el tablero de tu vehículo tiene una razón. Te la cuento ahora. Muchas veces estás conduciendo tu vehículo y te enciende este testigo en el tablero que es el check engine. Que es lo más cercano a lo que los ingenieros y diseñadores pudieron hacer para que fuera un motorcito. Lo ponen en anaranjado en la mayoría de los casos y te voy a quitar un poquito de ansiedad con relación a eso. Siento que muchas personas se ponen ansiosas cuando esto le enciende. Y si tiene una razón pero tranquilo que lo vamos a solucionar juntos. Mira cuando te prende el check engine puede ser por múltiples razones. Pero de las más comunes es que el sensor de oxígeno está mandando una señal errónea o tiene un problema o está de cambio. Este sensor lo que hace es que verifica que la mezcla de oxígeno y combustible que hay dentro del motor esté de buena calidad. Y cuando es expulsada por el sistema de moflería él va midiendo esa mezcla. Y entonces te dice si está muy rica en combustible o si está muy pobre cuando hay más aire que combustible. Entonces ahí se van a dar cuenta si esa pieza tiene algún problema o si está haciendo una mala mezcla el motor. Entonces te va a mandar la señal y te va a prender el check engine. Otras razones son porque hay un tema con las bujías. Hay un tema no está mandándose la chispa correcta. Los coils pueden tener problemas, te pueden encender. Hay otras razones que son mucho más básicas que es hasta que se te enciendan bombillos. Pero ahora donde te voy a quitar la ansiedad es con lo siguiente. Los vehículos cuando te encienden, o sea, en el panel de instrumentos cuando tú vas a encender el vehículo que se conecta, se te encienden todos los testigos y luego cuando el vehículo enciende se te apagan los testigos. Si los testigos, si ese testigo en ningún momento encendió, entonces hay problemas con el receptor de ese testigo. Entonces tú tienes que verificar que ese testigo del check engine junto con otros que eventualmente iremos haciendo los videos para explicarte, debe de encender al tú conectar el vehículo y prenderlo y luego apagarse. Si el testigo se queda encendido, entonces te está diciendo que ahí tiene el problema. Si el testigo, hay vehículos que este testigo puede cambiar de color y ponerse, primero te arranca en anaranjado y luego se te pone en rojo. Si se te pone en rojo es que apaga el motor. O sea, te explico. Los vehículos vienen con unos testigos que son anaranjados, rojos, azules. No sé si ustedes se han ido dando cuenta. Si los testigos son anaranjados, es un warning, es una alerta, está pendiente. Esto tiene que ir a llevar a arreglar. En la mayoría de los casos, cuando la computadora no puede mediar para que apagarte el testigo del check engine, comienza a consumirte un poco más de combustible porque para enriquecer esa mezcla, lo que hace es que inyecta más gasolina y por eso algunos vehículos consumen más combustible cuando el check engine está encendido. Porque él, para que el vehículo esté funcionando perfectamente, comienza a enviar más gasolina. Y así se gasta mucho más dinero. Entonces, si el testigo nunca puede cambiar de color porque ese vehículo no cambia el color del testigo, pero el testigo en anaranjado comienza a parpadearte, apaga el vehículo, parquéate y apaga el vehículo de manera inmediata. Recuerda, los testigos rojos son de apágalo inmediatamente. Testigo en anaranjado es tenemos un problema, vamos a solucionarlo lo más breve posible. ¿Qué puede pasar? Que si tú no haces eso, vas a tener un consumo elevado de combustible o puede ser que la falla sea otra. Porque la única manera de identificar cuál fue el punto exacto de ese problema es escaneando el vehículo. Hay unos equipos que se conectan a la centralita, a la computadora de tu vehículo, y lanzan un código, inmediatamente se pone, se lanza el código. Para apagar esto, es importante que la persona le dé al error y luego diga borrar error. Se desconecta el vehículo, se da a encender y el testigo ya debe de haber estado apagado. Si vuelve y enciende, sigue, persiste un problema ahí. Así que hay que revisar. Por eso, muchos de los vehículos, aunque no tengan ningún testigo encendido y usted lo vaya a comprar, conéctelo a una computadora porque usted no sabe si es que el testigo está quemado o si es que lo apagaron de alguna manera. Me puede seguir a través de arroba guarda uvinas. Un placer para mí. Un placer para mí.